Hola, espero que estén bien. Les quería contar que estaba leyendo algunos de los prefacios que habían sido aprobados por la Comisión de Preámbulo de la Convención Constitucional. Y hubo uno que me hizo recordar la polémica que hubo hace muy pocos días con un post del gobierno donde invitaba a decir correctamente las siguientes palabras niños, niñas y niñas, a la cual la RAE respondió diciendo que ya niños estaba incorporando a otras disidencias y géneros diferentes. Resulta que dentro de las cinco posibles propuestas que van a ir al preámbulo del nuevo borrador de la nueva Constitución está la siguiente y se las voy a leer resumidamente. Somos naturaleza, somos historia, somos territorio, somos distintos pueblos y naciones y somos humanes. Sí, escucho bien, humanes. ¿Qué dirá la RAE sobre esto? No sé. Dudo que este prefacio pase al borrador final de la nueva Constitución, pero realmente en el China en el que estamos cualquier cosa puede pasar. Adiós y adiós.